Ya, ya, y yo, la S baby Tú dale más pa' toda esa gente, tú dale más pa' que sea evidente Tú dale más de lo suficiente, tú dale más, sacalo de la mente Tú dale más pa' toda esa gente, tú dale más pa' que sea evidente Tú dale más de lo suficiente, tú dale más, sacalo de la mente Dale de más, comino temas, no hable de más Es tenaz que estas decenas solas no se generan Y aunque en general las dimas y gestas no gestan como barras de verdad Bang, bang, pues hay mucho rapero que se siente el mejor Yo me siento todo un niño, les derrumbo su ego, les rompo su figura Les causo esta fisura, este rap no es conciencia pero viene con cordura Siempre sigue el hilo como si fuera el rojo Disparo como ruso, siempre le pego al rojo O tal vez me siento el loco, pues no le saco Ando pegado tanto upper que le estoy pegando al saco Con moño, sin moño y con tasurracha Pues yo soy T-Mobile, domino con banda ancha Juego como Comand, domino la banda mi ancha Aunque no me coman los que se me enganchan Sigo siendo el mismo desde esa fecha, mismo producto pero con más cosecha Yo quería parar, no daba para más, pero la racha mental no estaba satisfecha Puntaba, puntaba, pero se iba la flecha con mente estrecha Era diente por diente, escribía de más para ser el valiente No quería de menos, quería ser referente, lo tenía en la mente Jamás fracasar, lucha tras lucha pa' algún día llegar Tener buena letra, nunca un collar Tocar en escenario o en algún bar Escribir, escribir pa' jamás soñar Tener el puesto, no crear un altar Todo eso es lo que quería Pa' que con eso el preso se sienta más Tú dale más pa' toda esa gente Tú dale más pa' que sea evidente Tú dale más de lo suficiente Tú dale más, sacalo de la mente Tú dale más pa' toda esa gente Tú dale más pa' que sea evidente Tú dale más de lo suficiente Tú dale más, sacalo de la mente